En el marco de su semana distrital, el diputado por las provincias de Chiloé y Palena, Alejandro Santana, se reunió con los integrantes de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales de la Comuna de Castro. Comprometió su apoyo para solucionar las distintas problemáticas que los aquejan, instándoles a trabajar en aquellos temas que son prioritarios para las organizaciones sociales. En la oportunidad, el parlamentario planteó la necesidad de avanzar en mejorar la calidad de vida de los habitantes de los sectores rurales de la capital provincial, comprometiéndose a gestionar proyectos que entreguen cooperación para ir en ayuda de las juntas vecinales, para que éstas puedan acceder a una serie de beneficios que contribuyan a su desarrollo integral. Aquí creemos importante cómo poder contribuirles, básicamente los proyectos que cada una de las instituciones tiene, llámese juntas de vecinos, ellos son el eje también para los clubes adultos mayores, clubes deportivos, en fin, y básicamente se consistió en dialogar, en ver en qué está la cartera de proyectos de obras públicas, la cartera de proyectos en agua potable rural, la cartera de proyectos que está vinculada básicamente a las expectativas que tienen los vecinos de los sectores rurales. Así que la verdad que muy contentos, tuvimos la ocasión de poder dialogar muy francamente, con una mirada muy amplia y en la cual lo que se busca es el beneficio de todos. Así que yo creo que ellos lo han entendido así, me han traspasado los avances y también las cosas que están pendientes. Hablamos de las políticas públicas que afectan a la comuna, no solamente al sector rural, que afectan también a la provincia, no solamente a Castro. Y cuando existen esas miradas, obviamente que se avanza. Así que feliz y esperamos poder repetir esto prontamente. Para nosotros como Unión Comunal es muy importante, nosotros estamos empezando un segundo periodo que nos reeligieron y por suerte logramos comunicarnos con el diputado, que él siempre nos ha ayudado en todo. Esto no se toma en forma políticamente, sino en una forma como nos ayuda a nosotros las comunidades rurales. Entonces es muy importante y ojalá que se siga haciendo y que nuestra gente se vaya conforme de lo que ha estado haciendo en este momento. Muy buena su disposición del señor Santana. Bueno, siempre me he estado con él en conocimiento de muchas cosas y la invitación que nos hizo para acá fue muy buena. Y seguir trabajando con él, hasta que podamos, no venimos por problemas políticos ni nada, sino que es una amistad que viene de muchos años. Un hombre muy conocido acá de Castro y tampoco queremos que él se pierda algún rato, ojalá que siga adelante. Además, el congresista valoró el trabajo que realizan los dirigentes, por lo que expresó su voluntad de que estos encuentros pudieran realizarse seguidamente, ya que a su juicio el diálogo con los agentes sociales es fundamental para avanzar en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla grande.